de la semana. Amigos, ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros en el boletín correspondiente a este jueves seis de julio. Continuamos con nuestra ronda de entrevistas y hemos invitado pues durante esta semana ya arrancando un poco para conversar con quienes aspiran llegar a la asamblea en representación de esta provincia. En esta oportunidad nuestra invitada es Yomara Rodríguez, conocida ciudadana de Santo Domingo, hasta hace poco candidata a la alcaldía, hoy está en la búsqueda de poder llegar a la asamblea. Yomara, un gusto saludarla, ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Marco Javier, y muy buenos días a toda la audiencia de la radio mega estación, para nosotros es un gusto estar acá para comunicar justamente las buenas nuevas que tenemos, la los perfiles de los candidatos, y darles esperanza a la colectividad porque en estos catorce meses que vamos a tener en funciones, pues obviamente sí se puede trazar el camino para el dos mil veinticinco y para los siguientes veinte años. Perfecto, es importante reiterar a nuestros oyentes quienes siguen esta transmisión, radio mega estación, no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio, estas son de absoluta responsabilidad a los entrevistados y no reflejan en el punto de vista de este medio de comunicación. Dicho eso, vamos a hacer un pequeño diagnóstico, ¿No? Y muy breve, por cierto, para poder un poco entender lo que constituye la propuesta. A ver, Yomara, el país de alguna forma tomó un nuevo rumbo. En su concepto considera fue clave la decisión del ejecutivo de haber prácticamente enviado a la casa a todos los asambleístas. Por supuesto que sí, es una respuesta al hartazgo ciudadano sobre cómo se configura la política en este país. Es una respuesta a que no se estaba avanzando, sino que estábamos estancados en un debate de derechas e izquierdas, pero que no nos llevaba a ningún lado, y que lo que hace es crear este rencor y este sentimiento de odio entre los mismos ecuatorianos, cosa que nosotros no queremos continuar, sino más bien quería que quisiéramos reconciliar al país y avanzar, porque eso es justamente lo que necesitamos. Ahora, Ecuador vive momentos álgidos en relación precisamente a aspectos de seguridad, y no solamente la seguridad del ciudadano común y corriente que vive en las calles y que ve que día a día es asesinado, es extorsionado, es víctima de asalto, de robo, en fin, que es lo que se ha generalizado en estos últimos tiempos, sino que paralelo a ello también la falta de una seguridad jurídica obliga a pensar en reformas claves y claras para mejorar un poco los niveles de esa percepción ciudadana sobre lo que significa la 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 justicia en Ecuador. Hoy hay un abuso que realmente es notable sobre acciones de protección, ya usted no sabe con qué salen los jueces, y de la noche a la mañana, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, cualquier mequetrefe sale de la cárcel porque sí, y si mayor somitón, la gente se queda viendo de que no se hizo cumplir la justicia como tal, y son beneficiarios de una serie de prebendas desde el sector de la propia justicia. Entonces, inseguridad y justicia, ¿Cómo contrarrestar estos dos problemas? Bueno, con nuestro presidente Otos Onel Holsner, que es nuestro candidato, tenemos clarísimo que no solamente está en riesgo la seguridad de nuestros ciudadanos, sino también están en riesgo la seguridad de la democracia, y eso incluye que también secuestraron las instituciones públicas, por eso es que no sentimos que se haga justicia, por eso es que el estado y la normativa vigente prioriza, prioriza los derechos o la defensa del delincuente, del corrupto, y no del ciudadano, no de la gente que opera la justicia, no de la gente de seguridad, sea de los militares o los policías, esa es la realidad de nuestro país en este momento, y en función de esa realidad, nosotros también hemos hecho el nuestro propio diagnóstico, y además no es que sea coincidencia, esa es la realidad, mientras el estado no tenga la capacidad de administrar las cárceles y de controlar las cárceles, ¿Cierto? Los presos de máxima de máxima peligrosidad van a seguir administrando el país e incluso van a seguir administrando la política desde las cárceles, esa es una realidad, operan la justicia desde las cárceles. Entonces, si esa es una realidad, nuestro plan de trabajo está enfocado justamente en eso, en devolverle la paz a las calles, porque. ¿Cómo logramos aquello? Mediante un plan que se tiene que ejecutar con celeridad, pero sobre todo con firmeza, porque nosotros no podemos ser blandos, y allí hay un compromiso y una alianza estratégica entre el ejecutivo y el legislativo, porque Oto va a ser su parte, por supuesto, construiremos tres cárceles de de para para PPLs de máxima peligrosidad, porque tenemos en este momento tres mil PPLs, que tienen que ser separados, pues, de las cárceles regulares, y colocados en estas cárceles pequeñas, solamente para mil personas, pero con altísima tecnología, con la intención de incluso de disminuir, y ojalá, ¿Sí? Cegar por completo los temas de corrupción que se dan en estos centros penitenciarios. Yomara. Segundo. Perdón, perdón, simplemente una puntualización allí. ¿Qué tiempo van a estar en el poder? Exactamente, catorce meses, pero nosotros hemos hecho un compromiso para trabajar. ¿A dónde quería ir yo con este tema? Vienes de semana y tendremos dieciocho meses de gestión. ¿A dónde quería ir yo con esto? Entendamos cómo son los procesos contractuales. Y difícilmente van a poder ejecutar eso, perdona que contradiga, y lo digo con sinceridad, porque los procesos para la contratación son extremadamente engorrosos. Entonces, yo quisiera ser muy optimista, ¿No? Algo habrá que hacer. Por supuesto. Pero así como está incluso el sistema de contratación pública, ¿Usted cree que se puede llegar a concluir eso en el tiempo previsto? Pues nosotros para lo que menos servimos es para mentir. Y por eso es que somos frontales en decir, vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos en función de este plan que estamos preparando, que hemos preparado y que está disponible para toda la gente en en el consejo nacional electoral. Sin embargo, también entendemos que este es un camino donde se deben ejecutar acciones contundentes, pues. No, no necesitamos más blandingues al frente del poder y la administración pública. Entonces, si hay que hacerlo, lo vamos a hacer. Que no lo quizás no no inauguremos la obra, ese no es nuestro fin, inaugurar la obra. Nuestro fin es dejar trazado el camino y por supuesto garantizar que en el dos mil veinticinco también tengamos buenos ciudadanos y ciudadanas al frente de la presidencia y de la asamblea nacional. Bien, ha dicho usted. Ha dicho usted la el objetivo es construir dos cárceles, ¿No? Tres. Tres cárceles. Primero eso. Segundo, porque no es que uno termina de hacer una cosa para iniciar otra. Esto es un proceso que se da en hilera, entonces todo se se va a implementar de manera conjunta. Lo otro es que tiene que haber mayor presencia del estado en los territorios. Eso eso implica que nosotros como legisladores tengamos que hacer varios cambios en la legislación ecuatoriana, entre tantas, el Código Orgánico Integral Penal, porque necesitamos que las que las penas sean más fuertes y más contundentes para los delincuentes y por supuesto garantizar la vida de nuestros servidores públicos, porque en este momento están matando a nuestros jueces y fiscales, están matando a nuestros policías y ellos no pueden ni siquiera defenderse o no pueden asegurar su vida manteniendo el secretismo de quién es la persona que está juzgándolos. Imagínense que hemos tenido casos inclusive de gente que si no, si no quiere agarrar plata, le secuestran a la familia con tal de que los deje libres, pues. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que cuidar también a nuestra gente y la y la justicia tiene que operar en función de eso, más peso, ¿Sí? Contra el delincuente y por supuesto para proteger a nuestra gente y a nuestra ciudadanía. Implementaremos tecnología porque sucede que hace muchísimos años que está armadísima la delincuencia y completamente desarmada la Policía Nacional y no me estoy inventando el agua tibia, esto son cosas que siempre se ha hablado que se tienen que hacer pero no ha existido la voluntad política para hacerlo. ¿Y de dónde sale toda esa plata? La plata, la plata tiene que salir del Estado pues, porque sucede que, insisto, la plata está allí, pero el punto es que no ha habido la voluntad de ejecutar las acciones contundentes para garantizar la seguridad estatal. No ha habido la 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 contundencia para que los legisladores aprueben pues que que los militares también resguarden el orden interno del país. Entonces, allí es donde tiene que haber una confluencia entre el ejecutivo y el legislativo y nosotros. Perfecto. Podemos hacerlo. Ya, entonces, esos aspectos son los que se piensan ejecutar a priori, ¿No? Para frenar un poco este estos dos temas que yo le he planteado. Bien, pero resulta que el problema está más allá de ello. Por supuesto. Porque estas son las medidas un poco coercitivas. Así es. A a a las circunstancias que vive el país. Pero permítame concluir la idea. Entonces, le decía, lastimosamente, el Ecuador vive un problema de fondo, más que de forma. Así es. Esa es la manera para un poco apalear el el problema. Pero resulta que Ecuador tiene una situación difícil. Los estudiantes o los jóvenes no pueden estudiar. Y al no estudiar, son víctimas de ser captados por las drogas y la delincuencia. Las familias en Ecuador no tienen oportunidades, muchas no tienen ni siquiera vivienda, otras ni siquiera tienen para su alimentación diaria. Entonces, desnutrición, falta de educación, falta de vivienda, falta de servicios básicos, falta de fuentes de trabajo y oportunidades degeneran en un ámbito donde la juventud lastimosamente cae en las garras de la delincuencia y por ende, este es un problema que va creciendo como un efecto de bola de nieve. ¿Qué hacemos en cambio por el ser humano? Así es. Y por supuesto que lo que que lo tenemos clarísimo. Nosotros entendemos que el caos en el que estamos sumergidos como país no es que se dio de la noche a la mañana o en el último gobierno. Es una crisis profunda que viene dándose a a través de los años y ahora vemos simplemente los resultados. Nuestro plan está consolidado bajo tres ejes a priori que son paz en las calles, plata en los bolsillos de la gente, y prosperidad para las familias. ¿Y por qué lo hemos resumido en estos tres ejes fundamentales? Porque entendemos que la transformación profunda que necesitamos parte por el tema de invertir socialmente, de invertir en la gente, de rehabilitar espacios públicos, de rehabilitar el ejercicio fiscal, y entonces ese tipo de cosas hace que nosotros tengamos un cambio estructural. Sin embargo, insisto, nosotros no servimos para mentir y esa es una transformación que no se da de la noche a la mañana, Marco Javier. Entonces, empezaremos con estas acciones a corto plazo, pero de inmediato estaremos trabajando también con las acciones a mediano y corto plazo. En materia de plata en los bolsillos de la gente. Cuando hay crisis tan profundas como esta, hasta el economista más vago de la universidad decimos, sabe que la regla es que el que tiene que salir a salvar la economía de un país es el mismo estado. ¿Sí? Entonces, con Otto Sonnel-Holzner hemos tenido la claridad de establecer que indistintamente las camisetas o de los colores que porten los administradores locales, tenemos que empezar a revisar cómo está la infraestructura pública y tenemos que invertir en eso porque de esa manera generamos empleo adecuado, de esa manera dinamizamos la economía local y por supuesto mejoramos las condiciones de nuestras vías. Aquí tenemos dos vías que están abandonadas simplemente por pleitos políticos. ¿Sí? Sin embargo, hay un aspecto importante a detallar, mi querida Yomara, usted no es candidata a presidencia. Ah, sí, por supuesto. Usted es candidata a la asamblea y recuerde usted que quien genera ese tipo de acciones y obras es el candidato a la presidencia. Entonces, ¿qué acciones pretende implementar desde la asamblea si es que logran consolidar un bloque para propender a que esas propuestas que usted ha dicho y que y que no son suyas sino del candidato presidencial se puedan encaminar? Pues de hecho le corrijo mi mi estimado Marco Javier, sí son mías porque en este momento tanto Otto Sonnel-Holzner como Gemara Rodríguez son parte de un mismo equipo y vamos a trabajar en conjunto cuando ya cada uno está en su cuerpo. Pero vuelvo a insistir Yomara, perdone que le interrumpa, vuelvo a insistir, perdone, usted habló esta mañana de algo y yo la he conocido a usted por esa transparencia a la hora de hablar. Entonces, hay que hay que ser consciente en el sentido de que el asambleísta no ejecuta obras, o sea, entienda, legisla para que se viabilicen los caminos y poder ejecutar cambios en el país. Entonces, pueden ser sus propuestas, sí, yo lo entiendo, pero quien atiendra que poner en marcha será el ejecutivo. Entonces, le pregunto, ¿qué acciones concretas en la asamblea usted cree se pueden ejecutar en cuanto a legislación? La primera, usted ya habló, que habrán que implementar políticas para mejorar los aspectos de seguridad, darle posibilidad de que el ejército pueda apoyar y de alguna forma canalizar obras. Sí, sí. Pero le digo desde la asamblea, ¿qué hay que hacer? Le pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, el sistema de contratación pública. Es bien sabido que lastimosamente a la hora de recibir o beneficiarse de una obra, por lo general, siempre ya está direccionado, y ya se sabe quiénes son los contratistas y quiénes van a ganar, y quiénes son los típicos que se benefician. ¿Cómo lograr desde la asamblea implementar reformas y cambios de tal manera que la contratación pública en el Ecuador pueda ser transparente? Mire, para hacer esas mismas cárceles que ustedes manifiestan. ¿Cómo lograr? Entonces, esos sí son cambios que se pueden hacer rápido, pero desde una asamblea ejecutiva, pues no como la que tuvimos. Claro, por supuesto, la intención es que aspiramos a hacer una una transformación profunda de la asamblea, y y voy a insistir, yo estaba hablando en general, porque en este momento no tengo a mi candidato presidencial aquí, la próxima semana va a venir y se lo voy a traer, y le va a decir exactamente. Tráigalo para conversar. Y en función de nuestro trabajo como legisladores, que también puedo obviamente hacer vocería de aquello, porque somos un equipo amplio de compañeros que vamos a trabajar en el ejecutivo. Nosotros tenemos allí en cambio que canalizar justamente la normativa vigente, porque hay que hacer algunos cambios, algunos ajustes, y también proponer otras. Los prioritarios, porque tenemos que presentarnos y preparar el para el dos mil veinticinco también a este país, para que no nos sigan viendo la cara con este con esta balanza que está para un lado o para otro, el tema de el código de la democracia. Hay que reajustarlo, porque sucede que las reglas del juego hacen que unos sean beneficiados y nunca sean sancionados cuando pasan por encima de la ley. Usted mismo ha mencionado el código, perdón, la ley de contratación pública, que es una normativa que está diseñada para para corromper, ¿Sí? Y para llevarse la plata de la gente. Hablábamos con alguna gente, decían, decían algunos contratistas, normalmente un kilómetro de vía tiene el costo de un millón de dólares, y en este momento se está facturando un diecisiete millones el kilómetro de vía. Entonces, yo me pregunto, ¿A dónde se van esos dieciséis millones extra? Entonces, eso es lo que hay que reformar. Se van a la corrupción, por supuesto. Claro. Claro. Mira, tengo que hacer una pausa, Iomara, obligatoriamente aquí, verá. Cuando volvamos, nos vamos a concentrar exactamente en la labor legislativa que ustedes tienen que cumplir, ¿Y por qué quiero abordar eso? Porque hay que dejarle en claro a la ciudadanía que Santo Domingo tuvo cuatro asambleístas hasta la presente fecha, y yo quisiera junto a usted primero evaluar qué se logró con ellos, para el país en primer lugar, y luego para nuestra provincia, porque en realidad esa es la parte contundente, entender qué van a hacer nuestros asambleístas allá, y cómo de alguna forma pueden contribuir al Ecuador primero, y luego a su provincia. Vamos a una pausa obligatoria, mil disculpas, tengo que hacerlo, y cuando volvamos, continuamos dialogando aquí en Amiga. No se vayan. Cada mañana, actualícese al minuto con lo que pasa aquí y en el mundo. Meganoticias, primer informativo regional. Inicio de espacio publicitario. Ya llegó a Ecuador, la marca número uno en el mundo, Castel. Casteles refrigeradoras, Casteles aires acondicionados, Casteles congeladores, Casteles lavadoras, Casteles todo lo que necesitas para tu hogar. Los mejores electrodomésticos y más productos garantizados son Castel. Haz tu mejor compra ahora. Castel, cuenta con un amplio stock de repuestos y garantía total a nivel nacional. Castel, complementa tu vida. Importado y distribuido por Importadora Castro. Importadora Castro más ahorro y economía. Atención, atención, estamos con los maestros constructores. ¿Ustedes qué van a elegir? ¿Qué es lo que piden? Pedimos resistencia de acero. Yo busco calidad. Necesitamos ahorrar. Un momento, ¿de qué me están hablando? De Acesco y su nueva teja Toledo Pro. Tiene el mayor ancho útil. Acabado insuperable. Calidad, durabilidad, de fácil y rápida instalación. Todos queremos lo mejor. Todos elegimos la nueva teja Toledo Pro de Acesco. Todos nuestros productos supertechos, zinc, metaltech, perfilería y tubería, búscanos a nivel nacional en distribuidores autorizados. Acesco, la confianza que nos une. El consorcio BioCity recomienda a la ciudadanía sacar sus fundas de desechos sólidos a tiempo, en los horarios y rutas establecidas. Estar atentos cuando escuchemos el siguiente jingle. Saquen la basura, mis vecinos, llegó el recolector. Adquieren la vereda de su casa, siempre dolen por favor. Siempre limpio. Siempre limpio. Santo Domingo. Santo Domingo siempre limpio. Consorcio BioCity. Dismarex. Dismarex SC. Es la más grande distribuidora de productos de consumo masivo, salud, limpieza y aseo personal, confitería, licores, alimentos de mascotas y mucho más. Dismarex SC. Calidad, mejor precio y una variedad de productos y marcas. Dismarex SC. Cree en Santo Domingo y su gente, por eso día a día impulsan el desarrollo, consolidando juntos un Santo Domingo que no se detiene y camina al éxito. Dismarex SC. en sus nuevas instalaciones, ubicadas en la vía Santo Domingo el Carmen, kilómetro tres y medio, margen derecha. Le atiende de lunes a viernes, de siete a doce y de catorce a dieciocho horas. Teléfono, cero veintitrés, siete treinta ochocientos diez. ¿Buscas un crédito de hasta diez mil dólares sin garante? Ven a la cooperativa de Hora y Crédito Crecer, donde hacemos realidad tus sueños. Cada día son más las personas que confían en la cooperativa de Hora y Crédito Crecer. Más de diez años en el mercado financiero del Ecuador y regulada por la superintendencia de la economía popular y solidaria. Ahorra o invierte a plazo fijo con nosotros y obtén las mejores tasas de interés por tu dinero. O si prefieres, proyecta tu ahorro programado a diciembre y obtenga una tasa preferencial. Paga tus servicios básicos o transacciones en forma fácil, rápida y segura con nuestra banca móvil Crecer en Línea. Contáctanos al cero nueve ochenta y ocho cuatro noventa y cuatro ciento treinta y tres o visítanos en calle Galápagos y Ambato o en nuestra página web triple W punto crecer punto fin punto EC. Cooperativa de Hora y Crédito Crecer. Crecemos a pasos firmes. Matriz en Ambato y agencias en Quito, Latacunga, Río Bamba, Babaoyo, Ibarra y Santo Domingo. Fin de espacio publicitario. Usted escucha Mega Noticias. La más alta credibilidad informativa en la región. Continuamos dialogando en esta mañana con nuestra invitada. Es Yomara Rodríguez, joven, santodomigueña, profesional, guapa y además inteligente. Estuvo hace poco, mis queridos amigos, aspirando a la alcaldía de Santo Domingo y fue una de las destacadas en los debates que se dieron en esta tierra. O sea, le digo con sinceridad, más allá del nivel de amistad que tenemos, mi querida Yomara, sí me gustaría gente así poder tener en la asamblea, que venga con nuevos bríos, con nuevas ideas, no respondieron simplemente a lo que les mandan a decir que digan. Entonces, le digo con sinceridad, mi querida Yomara, evaluemos un poco lo que ha significado la asamblea y cuál ha sido el aporte que le ha brindado a Ecuador y también a Santo Domingo. Aquí tuvimos cuatro asambleístas. Hago una ligera evaluación, qué es lo que hemos recibido como Santo Domingo y como país. Bueno, yo creería que hay sus honrosas excepciones. Antes de de abrir mi boca siempre yo prefiero revisar, existe una página web de la Asamblea Nacional donde ustedes pueden mirar el trabajo, la normativa que presentaron, al menos que intentaron sacar adelante los asambleístas que tuvimos acá en Santo Domingo, pero obviamente allí es donde uno se da cuenta quién estaba trabajando y quién nunca trabajó y solamente sirvió para sacar adelante un proceso de contra gobierno, porque así le le podríamos denominar, a todo lo que dijera el gobierno de turno se oponían y claro eso permitía que puedan negociar, ¿Sí? Por debajo las salidas de de las personas que estaban en la cárcel por corrupción o la impunidad, porque eso es lo que finalmente aparentemente es lo que buscan, tienen un propio proyecto político partidista, pero que el país no tiene por qué entrar en ese juego ni pagar los platos rotos, entonces ese es como el resultado. Considera usted que son tres años que se perdieron en la Asamblea y que bien se pudieron implementar junto al gobierno acciones que en definitivo pudieron favorecer al país. Por supuesto, es decir, no todas las cosas que presentaba el gobierno eran fuera de lugar, son cosas que necesitamos pues. Claro. Todo el mundo estaba hablando siempre de la seguridad, de que salgan los militares, de que los policías puedan disparar si es que si es que están en pleno evento delincuencial o ese tipo de cosas y sucede que a todos se negaban. Entonces, de ese tipo de legisladores no necesitamos. Reformas económicas. Retras. Laborales. Tributarias. Tributarias, etcétera. Así es. Mire, yo le digo algo y a veces le cito yo como un ejemplo, mire, yo como cualquier migrante de Ecuador, también me tocó salir de este país, y alguna vez un antojadizo, ¿No? Hizo comentarios sobre mí, y pensaba que a mí me ha regalado mi padre todo, o sea, desde el micrófono, la radio, lo que me he visto, ¿No? Y que en paz descanse mi padre me regaló a mí el conocimiento, el aprender justamente de esto, de la radiodifusión, pero yo me fui como migrante hace años a trabajar fuera, y así como esta historia que yo le cuento, habrá muchos ecuatorianos fuera, en el extranjero, ¿No? Y y esa gente tiene una concepción y una visión distinta ya de ver al país de otra manera, en organización, en respeto, y me decía, y ayer hacía justamente comentario, ¿No? Que desde que te bajas en el aeropuerto del avión, te bajas del avión, y ya te subes al carro que rentaste, lo primero que haces es ponerte el cinturón de seguridad, revisar las llantas del vehículo, tuvieras cómo te entra un nivel por actuar de la forma más correcta, llegas al semáforo y te paras cinco metros antes de la línea blanca, entonces es una situación de idiosincrasia, ¿Por qué el país está como está mi querida Yomara? Porque se han perdido muchos valores desde la educación inicial, los chicos ya no ven ahora ni moral, ética, cívica, ¿Usted recuerda que eso nos enseñaban? Claro, por supuesto. Entonces, nos enseñaban. Hay que trabajar mucho en valores, ¿No le parece a usted que debemos trabajar en la niñez? Por supuesto, por supuesto, hay planes importantísimos con OTO que tenemos respecto a desnutrición infantil, respecto a devolver los desayunos escolares para garantizar la buena nutrición de nuestros niños, tenemos proyectos importantes respecto a mejorar y transformar el tipo y el sistema educativo que tenemos a nivel de en todos los niveles, ¿Cierto? Primario, secundario, inicial y universitario, porque la matriz productiva de este país tiene que cambiar, pues, y entonces los profesionales tienen que estar a la par de esas nuevas necesidades globalizadas que tiene este país. Cuatro asambleístas tuvimos, ¿Qué se logró en la reforma educativa para Ecuador y para Santo Domingo? Se logró que no nos den universidad, mi querido Marco Javier. ¿Por qué? Sí, entonces, por falta de voluntad, por ahí nos justifican el hecho de que de que no iban a permitir que se que se se convierte el instituto en universidad porque no guardaba las garantías y bueno, se inventan cualquier cosa para decirnos que no, pero nosotros tenemos clarísimo que este personaje que está ahora mismo fuera del país siempre dijo que mientras él esté en el poder y que aún lo tiene, por supuesto, porque manipula masas, nunca íbamos a tener universidad. Y ciertamente nuestros legisladores tampoco tuvieron la capacidad de convencer a otros para que nos den ese apoyo y ese respaldo y que Santo Domingo tenga universidad porque beneficiaría a la región entera. Sin embargo, nosotros como equipo de trabajo, es decir, como Geomara Rodríguez a la asamblea, tenemos una estrategia para conseguir. ¿Usted ha hablado con Otto sobre esto? Por supuesto. ¿Y qué le ha dicho? Él tiene clarísimo y es más, cuando él fue vicepresidente, se lograron grandes avances para que se hagan algunos estudios y se ejecuten algunas acciones que propendían a que exista la universidad en Santo Domingo. Sin embargo, él tuvo que retirarse y renunció y finalmente eso se quedó allí estancado. Y desde ahí no ha avanzado en absolutamente nada. Entonces, ahora que nosotros volvemos a ser gobierno, nuestra intención es justamente tener una estrategia que no solamente garantice que haya universidad pública para Santo Domingo, sino para las ciudades intermedias. Nosotros llevamos bajo el brazo, una propuesta de desarrollo de ciudades intermedias, porque sucede que somos trece ciudades, y de esas trece, muchas no cuentan con universidad pública. Y debe haber un compromiso, y existe el compromiso por parte de otros Sonel Holstner, de hacer mayor inversión pública en materia de salud y en materia de educación en estos territorios. Porque Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, yo sé que hay que seguir invirtiendo allí, pero los territorios estratégicos como este, ¿Sí? Necesitan también la mirada nacional para la inversión. Y hay un abandono grande, ¿No? Santo Domingo de los Sáchilas, Esmeraldas. Y yo siempre. Y tantos cantones, la provincia de los ríos, oiga, son unos niveles de abandono realmente sorprendentes. Bueno, dejemos de lado un poco el tema de la asamblea, hemos hablado también un poco del contexto y la coyuntura nacional, porque es nuestro primer diálogo y entendamos también que esto recién comienza. Tendremos, pese a que el tiempo es cortito, nos sacaremos la oportunidad para que vuelva a estar aquí, y si viene con su candidato presidencial, mucho mejor. Yomara, miremos un poco el contexto local. Se han dado algunos hechos en Santo Domingo que un poco han llamado al comentario ciudadano. Y dentro de ello, una de las concejalas en Santo Domingo, y perdonen que entrega colosión este tema acá, habló de una supuesta violencia política. Como mujer, como una política santo domingueña, ¿ha visto usted en algún momento determinado de su vida violencia política en Santo Domingo? Ah, sí, por supuesto, una y otra vez en esta administración y en unas cuantas anteriores. Justamente porque habemos mujeres que sí nos atrevemos a levantar la voz, ¿cierto? Y a decir lo que otros se callan, lo que otros tapan, y lo que otros transgreden. Entonces, yo realmente felicito a la concejal, porque era necesario y era justo de que si ella levantó su voz antes de que se entregue este reconocimiento y no fue escuchada, entonces tenía que hacerlo público, porque ese es su trabajo y ese es su deber, defender los fondos públicos, defender la transparencia, y por supuesto, defender la democracia, porque en este momento estamos en pleno momento electoral, y este reconocimiento viene también a transgredir, pues, la normativa vigente, porque se está utilizando fondos públicos en un acto público pagado por la municipalidad para hacer proselitismo político, y eso está en contra de la norma, y por lo tanto, yo sí le felicité públicamente y también en privado a la concejal por haber sido valiente. Los resultados de esas acciones es básicamente esta mirada machista de la administración de poder, ¿cierto? Que una vez más sale, como yo mencioné en la intervención, y por lo que me hice medio reconocida, salió el macho cabrío que tiene nuestro burgo maestre, ¿cierto? Y el que agrede, el que amenaza, y ese tipo de cosas no son justas, ni son necesarias tampoco. Entonces, creo yo que aquí hay una lección que aprender, y es que si usted está en la función pública, tiene que hacer bien las cosas, o de lo contrario, tiene que estar dispuesto a recibir también los llamados de atención públicos que bien pueden hacer sus concejales. Sorprende a veces, le digo, la, el silencio sepulcral, sepulcral del resto de concejales, ¿no? Excepto, contadas excepciones, hubo gente de ahí que llamó un poco más bien a la unidad a concentrarse en el trabajo, y le cuento esto desencadenó, a ver, todo uno surgió por el cartelito, lo tengo justamente por aquí a la mano, vea, ese cartelito. Por testa pacífica. Así es. Ahí no hubo una ofensa, ¿usted cree que esa también no fue una expresión de violencia? No, para nada, ese ese cartel es es la expresión de la de la democracia y la expresión de la libre de la libre comunicación, por lo tanto. Ahora, estas expresiones dadas en Santo Domingo, y usted como ciudadana también puede opinar. Escuchemos esto, le invito a escuchar esto. No vamos a coincidir nunca. ¿Por qué? Porque nos debemos a diferentes posiciones políticas, y en eso hay que respetarlo, pero siempre con altura, en el momento adecuado. Yo, por ejemplo, en la parte administrativa, después no se me quejen, tomaré las decisiones administrativas de la gente que me anda haciendo por ahí rotulitos y lo están sacando en el momento que no es el adecuado. El día de ayer se hizo una rueda de prensa en Santo Domingo, le cuento. En esa rueda de prensa, pues, inició una acción ya la concejala Liliana Silva, y dijo que prácticamente pues ya combinaba al propio ayuntamiento y a los estamentos internos del municipio para el análisis sobre lo que ha sucedido, y también manifestó de que por su parte se defenderá, y que va a seguir sus acciones, por lo que ha concebido ella como violencia política. El alcalde surgió ayer en otra rueda de prensa paralela, y dijo que no, que no ha sido ella, que nunca le ha nombrado, y que se refería a los funcionarios que andan con cartelitos. No sé en estos últimos días si usted ha visto alguien con carteles. Ay, Dios. Bueno, realmente sí hay un atentado, y sí hay un tema de violencia política, porque no tiene por qué juzgarla, es parte de su libre ejercicio de su cargo, y es más, cualquier ciudadano podía haberlo hecho, y no tiene por qué sentirse ofendido el señor alcalde. Este es un país democrático, y Santo Domingo debe estar enmarcado en ello. Así es. La libre expresión. Ahora, desde la asamblea, habrá que propiciar el respeto sobre todo a la mujer, y habrá que trabajar en política pública para defender sus espacios de participación, y que su voz no sea silenciada. Por supuesto, y por eso es que es es importante que también las mujeres valientes que se han embarcado en este en este trabajo de hacer política, porque realmente no es sencillo, podamos estar juntas, podamos estar unidas, indistintamente del color de la camiseta, insisto, una vez que usted asume un cargo público, usted deja de lado esos colores, y empieza a trabajar en función de las necesidades del país. Entonces, yo creo que hay muchísimas mujeres valientes en este momento como candidatas, ojalá lleguemos juntas, y ojalá podamos hacer un trabajo efectivo, en pro de que nuestros derechos no se vulneren en nuestra actividad del ejercicio político. Señoras y señores, Yomara Rodríguez, nuestra invitada, la comprometemos, va a venir, dijo, con el candidato a la presidencia. Así que ojalá podamos tener el tiempo para poder entrevistar. Suerte, en esta tan cortita campaña, que hay que aprovechar el tiempo al máximo, al menos para llegar con la propuesta a la ciudadanía. Un excelente mañana, mi querida Yomara. Muchísimas gracias por la invitación, Marco Javier, y por supuesto, si la siguiente semana estamos aquí, esperamos hacer una rueda de prensa también, un conversatorio con los medios y con la gente, Otto Sonel Holzner va a ser nuestro nuestro nuevo presidente, y con Yomara Rodríguez vamos a legislar de manera adecuada en pro de este proyecto que tenemos para el país. Pasen las calles, ¿Sí? Plata en los bolsillos de la gente, y progreso para las familias. Las noticias con Marco Javier Silva y Segundo Zambrano. Mega Noticias, edición estelar.